Hasta el momento, la Subgerencia de Salud de la Municipalidad de Trujillo ha inspeccionado 21 piscinas y por el momento no ha sancionado a ninguna, así lo dio a conocer la encargada de este organismo de línea. Sí, tenemos un promedio de 21 piscinas públicas y privadas que ya han sido visitadas. La semana pasada empezamos el lunes 2 de enero con las primeras 10. Felizmente que en el análisis microbiológico ha salido todo bien, no hay ningún problema. Y el día de ayer hemos visitado otras 11 más piscinas y estamos esperando los resultados que deben estar saliendo para el día de mañana. La Subgerencia de Salud se encarga de verificar que las aguas no presenten coliformes fecales y otros agentes contaminantes, además del buen estado de los baños y otras áreas de los establecimientos que brindan este servicio. Bueno, básicamente hacemos el análisis microbiológico, es decir, analizar si es que existen coliformes fecales en estas piscinas para ver si es que están por encima de lo permitido y así considerarlas no aptas para los bañistas. Como parte de su plan de operaciones, este organismo edil intervendrá un total de 32 piscinas en las próximas semanas. Los locales que sean reincidentes en el incumplimiento de las normas sanitarias serán sancionados.